No merecéis una mierda de mierda, loco No me gusta partir suyas, me reservo pa' tu casa Estoy cuadrando cuentas con el diablo Echado en la cama, buscando una salida Tirar de tana, estoy sin pilas, no quiero fama En mis pupilas ya no corre el agua clara Tricotilomanía, tu gatita se estira los pelos Porque no le vendí mi alma Si es verdad eso del karma Voy a forrarme en lo que queda de vida Todo empieza y todo acaba Tú no das en la diana, yo soy ave de rapiña Y tu cabra es calabrada No me gusta partir bullas, por eso ya no rapeo Me reservo pa' tu gata Cuando la llamo se asquita Gato negro, mala fama, son negocio en las esquinas Compi, déjate la cama Soy un Koeman Diamante pica en Valencia Pero me traen desde Holanda Tata en la costa Me traen desde Holanda Yo no rapeo porque no me gusta partir Me reservo pa' tu gata Me reservo pa' dilomanía Yo soy un Koeman Soy magnífica Valencia Pero me traen desde Holanda Me reservo pa' tu gata Me reservo pa' tu gata Me reservo pa' tu gata